What's up guys, bienvenidos al video de crafteo de las mejoras durante los TOTS Ultimate ¿Cuál es la mejor recomendación? ¿Qué opciones hay para poder sacar TOTS? ¿Qué hacemos? ¿Mejoras Premium? ¿Hacemos Player Peak 82? ¿Player Peak 80 más? ¿Cuál es el paso a paso? Todo esto lo veremos en este video Breve aclaración, el crafteo no significa que todo este proceso va a ser gratis Obvio no, necesitamos mínimo yo creo que una 100k para comenzar Pero el chiste de este proceso es explotar al máximo tus monedas Sacarle el mayor rendimiento a esas monedas que tú tienes Para que te salgan medias, para hacer SBCs más baratos Y chicle y pega, te puede tocar un TOTS de los ULT El primer paso es comprar oros únicos y meterlos dentro de las mejoras Premium ¿Cuál les recomiendo? Pues bueno, Ligon o Premier ¿Por qué? Pues bueno, si contamos, tenemos a Ronaldo 1, Sala 2, Cancelo 3 Bandai 4, De Bruyne 5, Rubén Díaz 6 y Trent Alexander-Arnold 7 Tenemos 7 TOTS de la Premier League De la Liga 1 tenemos a Chomeny 1, Paqueta 2, La Rata 3, Marquinhos 4, 11 titular Tenemos Mbappé 5, tenemos 5 TOTS de la Liga 1 Entonces yo recomiendo que hagan esas mejoras Premium si quieren de la Liga Pues bueno, adelante Ahora, importante dato, sobre todo para que esto lo hagan rápido Más o menos se van a gastar, yo recomiendo que hagan sets de 10 No compren más, o sea, compran 10 cartas del mismo jugador 10 cartas de Ruy Díaz, 10 cartas de Carrillo Estamos hablando, ojo, que tienen que ser de posiciones exactas En consola es bastante fácil Simplemente tenemos que comprar cartas de oro único De las posiciones correspondientes Exactamente, delantero, MI, MD, MC, MC Lateral izquierdo, lateral derecho, central, central y portero Es importante que compren justamente de todas las posiciones exactas Para que todo esto sea mucho más rápido Claro, te puedes ahorrar 50 monedas por carta Si compras, por ejemplo, puros MCDs de la misma liga Y aún así te va a dar química Pero si te quieres ahorrar tiempo Este es el mejor tip que te puedo dar Ya cuando entramos a la mejora Premium Le das aquí, creación de plantillas Vamos a poner oros Le damos en más recientes Después apretamos el R2 o el RT Le damos oros más recientes Le damos a crear plantilla Y como ya compramos oros únicos de cada una de las posiciones No vamos a tener que hacer nada más Preocúpense obviamente con unos links Por favor, unos que sean unos 3, 4 links naranjas O si quieren verdes no hay ningún tipo de problema Y así de fácil le damos a enviar Y ya tenemos una mejora Premium hecha Y lo repetido los vas a meter en el Player Pick de 82 O en el Player Pick FX Ahora sí depende de la suerte Ustedes vayan calando, vayan probando Que es tan machetado Si por ejemplo el Player Pick FX Ven que ahí salen más Tots O salen más medias Pues elijan ese Player Pick O si de plano tienen medias Y los Tots no les interesan tanto Y quieren gastar un poquito más Pues bueno, el Player Pick de 82 No está nada mal Por ejemplo, en estos dos Player Pick Nos fue asqueroso Pero igual, si creen que la suerte No está de su lado Alternen con Web App O desde el móvil O desde el celular Y ya abriendo 10 y 10 Ya hice 10 mejoras Premium de la Premier Y 10 mejoras de la League On Quiero decirles Que yo siento que están machetadas Las de la Premier Porque si bueno No te toca algún Tots Por lo menos te tocan caminantes Y el de la League On O te toca un Tots Que es lo mejor O te va a tocar basura Ni siquiera me tocó caminante En las 10 mejoras Premium que yo hice Aún así De la League On me refiero Aún así Prueben suerte No digan Bueno, claro Pues a ti no tocó nada Pero yo pruebo suerte A ver 10 de la Premium De la League On A ver si me toca algo O si no Creo que En tema de Tots Y también medias La mejora Premium De la Premier Está bastante bien Así de fácil Así de sencillo Es el crafteo De estas mejoras Compras horos únicos Los metes en mejoras Premium Y a partir de ahí Empiezas a reciclar Como breve paréntesis Breves tips Consejos que yo les doy Es máximo Hagan sets De 10 mejoras Premium ¿Por qué? Si hablamos que dices Bueno, voy a comprar 20 Pipa Higuaín 20 porteros 20 medio derecho No recomiendo Porque se les van a traspapelar Ahí en el limbo No les van a aparecer todos Entonces Eso tengo en cuenta Yo prefiero que hagan De 10 en 10 Y a partir de ahí Acaban un set de 10 Y vuelven a hacer otro Si quieren Porque les digo Luego en el limbo No aparecen Para que eso Lo tengan en cuenta Además Igual escriban En los comentarios Que mejora A ustedes Les ha Ido Mejor ¿Dónde han sacado Más Tots? ¿Dónde han sacado Más medias? En el Player Pick 80 más FX En el Player Pick 82 más Para que la gente Que vea este video Vea los comentarios Y diga Mira, mira Clau Yo la verdad ¿Dónde he sacado Mejores cosas? Es en FX Uy no Fíjate que yo Está un poco más caro Pero el Player Pick 82 más Me ha dado muy buenas medias Me han tocado Libertadores Y muchas mejores cosas Que en el Player Pick 80 más FX Así que Mucha suerte chicos Con su crafteo Cualquier cosa Pues me la pueden enseñar Ahí en Twitter O también escriban En los comentarios Que ha sido Lo mejor Y esto les va a ayudar Sobre todo Para que SBCs que quieran hacer Les salga Mucho más barato Los fines de una era O próximos SBCs Que vamos a obtener En el futuro cercano Por lo menos En estos últimos días De los Dots Ultimate Si les ha servido el video Les ha gustado Y han paqueado Buenas cosas Compártanlo con sus amigos Dejen su like Suscribanse Dejen un comentario De como les ha ido Con el crafteo Y nos vemos Para la próxima Un saludo Bye Chau Chau